La casa pide 80 mil dólares, tres cuartos, dos baños, dos garajes. Este es el baño principal de la pieza principal, es la parte de atrás de la casa, es un cuarto de acre, esta es la laña, es la pieza principal, es la principal con el baño principal, es el área común con la cocina. Así que nosotros tenemos que tomar la pieza principal, es la pieza principal y el rostro de las piezas de las piezas de la pieza finales. La pieza principal es la pieza principal, que se puede ver y más allá de la pieza principal. La pieza principal es un maximum de 200 metros y 200 metros. La pieza principal es el otro lugar, de la pieza principal, es un pequeño rostro de esta es la otra pieza la pieza adicional las dos piedras adicionales con su plóser y esta es la planta de tratamiento del agua y el aire acondicionado central esta es la otra pieza por esta casa están pidiendo 80 mil dólares llamar a sergio jaramillos 39 640